Empezamos esta edición especial en homenaje a las víctimas de la represión con el testimonio de los protagonistas de las primeras protestas en León y Managua que encendieron la chispa de la rebelión. Cindy Regidor nos cuenta la historia. Todo comenzó en la ciudad universitaria en la mañana del 18 de abril. En la ciudad de León fuimos convocados de distintas maneras, por el Facebook, por Internet, por redes sociales, por mensajería. Varia gente que desde hace mucho tiempo somos activistas sociales y gente de la ciudadanía en general comenzamos a convocarnos porque en aquel momento se anunciaba la reforma del INSS. No era un plantón de la oposición, sí, era muy variado, había de todo y fue una convocatoria que se fue hablando. La gente se iba hablando. O sea, no había un comité central que organizara nada. Era un acto de espontaneidad ciudadana del lugar. A eso de las 9 de la mañana los manifestantes llegaron a los alrededores del edificio del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Ya estaban las fuerzas de choque antes de que llegara la gente a hacer el plantón. Y comenzaron a rodear tanto por detrás como por delante a las personas que estaban en el plantón, que se mantenían en ese momento pacífico, pero comenzaron a arrebatar teléfonos, mantas, a quitar todo lo que había, a invitarle a la gente, a rodearla. Y la policía estaba ahí y no hacía nada. Entonces, varia gente que estábamos ahí, comenzamos a conversar entre todos y decidimos que el plantón se transformara en una especie de marcha para ir moderno de NIS hacia la calle de León. Decidimos seguir caminar, pues. Comenzamos a caminar por la calle central de León, pero eso no bastó. Nos comenzaron a seguir. Entonces nos rodearon, quedamos en una cuadra atrapados y ahí comenzó una fuerte golpiza, especialmente, yo recuerdo que ahí golpearon a Maya Copes, que estaba en esta marcha, golpearon a una señora, como que tenían también un objetivo bastante claro, a los jóvenes. Las imágenes de la represión en León se esparcieron rápidamente por las redes sociales e impactaron a otros ciudadanos que, por la tarde, asistirían en Managua a otro plantón en contra de las reformas a la seguridad social. Recuerdo que ese 18 de abril, Lucía, mi jefa de prensa, que actualmente es prisionera del gobierno de Ortega Murillo, me delegó la cobertura a un plantón que se había convocado, valga la redundancia, en Camino de Oriente a las 5 de la tarde. Nunca se me va a olvidar la imagen de estar protestando en la calle, que los autos ni siquiera, los carros ni siquiera estaban molestos, empezaron a pitar en apoyo porque todos estábamos indignados por la reforma del INSS, y vinieron las motos de enfrente del lado de la Centroamérica yendo para la galería, y dejaron las motos, las tiraron y empezaron a bajarse y a golpear a todos los que estábamos en la calle manifestándonos. Todos los chavalos, las chavalas empezaron a correr por todos lados, y justamente uno de los puntos que se había preferido que fuera Camino de Oriente es porque se pensaba que no iba a escalar la represión, se habían puestos comerciales, se habían tiendas alrededor, y en ese sentido lo que sirvió es que nos abrieron las puertas y pudimos entrar y protegernos. Digamos, yo, junto con un grupo como de 15, estuvimos protegidos en una farmacia. Los autoconvocados no tenían nada, solamente tenían pancartas. De un momento a otro estábamos entrevistando primero a un señor con la cabeza rajada, y ahí nomás sale Alfredo de una agencia internacional, de un medio de comunicación internacional, diciendo que le había robado a la juventud sandinista, un fotógrafo, y nosotros nos quedamos impactados. Entre la rotonda de la Centroamérica y la rotonda Jean Paul Jenny, los autoconvocados fueron arrinconados por la policía, que tiró bombas lacrimógenas, miembros de la juventud sandinista y las fuerzas de choque. Aparece en mi camarógrafo, Leticia, me robaron, me dice. Y yo, ¿cómo le digo? Sí, me dice, la juventud sandinista me robó, me dice. Seguimos y llegamos hasta el sector de la Jean Paul Jenny. Cuando estamos ahí, yo creo que eso fue lo peor. Se abalanzan nuevamente. Y agredir en grupos de ocho a una persona, en grupos de diez a una persona, en grupos de cuatro a una persona. Toda la gente empezó a correr entre los vehículos. Y de repente miro a una muchacha que la tienen sobre un desagüe. Y la están golpeando como ocho hombres. Y la muchacha pedía auxilio. Y llega un momento que a vos se te olvida que sos periodista y sos un ser humano. Entonces vos venís y yo me trato de acercarme lo más posible donde la muchacha y yo le he escrito. ¡Déjenla! Le digo yo, ¡déjenla! Y uno de los, de la juventud sandinista me agarra del brazo. Yo llevo mi micrófono. Me agarra del brazo. Y entonces cuando me agarra el brazo que me quiere golpear, yo le digo, ¡yo soy periodista! Le digo, ¡yo soy periodista! De nuevo. Y él viene, me agarra el micrófono y me lo desbarata. Me lo, me lo, me lo arranca de la mano y lo estrella contra el piso. Y recuerdo que nos fuimos hasta la entrada principal de Galería Santos, de Galería. Y miramos al grupo de gente, al grupo de chavalos que lograron ingresar. Ya la juventud sandinista ya se había esparcido. Ya habían logrado su cometido, que era reducir a los chavalos, disfarsarlos. Todo el mundo que llegó estaba bastante, estaba bastante consciente que esto pudiera pasar. De hecho, justamente porque estábamos conscientes que eso iba a pasar, es que la hora y el lugar en las redes sociales no se dio hasta media hora antes. Justamente para evitar que la represión fuera aún mayor. Seguramente si se hubiera dicho el lugar un día antes, no se hubiera podido ni siquiera hacer, porque seguramente hubieran ocupado el lugar. Casi simultáneamente, a unos cuatro kilómetros, ocurría también otra manifestación. El plantón de la UCA nace un poco en la necesidad de movilizarnos desde Camino de Oriente. Porque, o sea, habíamos demasiadas personas que básicamente como la represión agarró camino al lugar. O sea, no pudimos llegar a Camino de Oriente en sí. Entonces, en ese momento era como ver qué lugar seguro teníamos, aparte de ahí, para poder seguir protestando. De cierta forma pensamos, o tuvimos la idea, de que ese lugar iba a ser un poco más seguro que Camino de Oriente. Me acuerdo que a mí me llamaron ciertos compañeros y me dijeron, tenemos un plantón aquí en el portón principal, venite, ¿quieres participar? Claro, voy para allá, le dije yo. Media hora de haber iniciado el plantón, comenzaron a aglomerarse las turbas de la juventud sandinista frente a la Universidad Centroamericana UCA, en una parada de buses que se encuentra ahí. De la nada, simplemente empezaron a tirar botellas, empezaron con botellas de agua, pero de pronto empezaron a tirar botellas de vidrio. En ese momento, la gente empezó a correr por dentro de la UCA, pues. Corrieron hacia nosotros, tirando los palos. Yo creo que lograron agarrar a personas y golpearlas directamente en ese momento. Pero, o sea, como... Fue un momento de mucho pánico, o sea, todo el mundo estaba corriendo y yo me metí a una sección, me metí a una aula y me quedé ahí como por una hora con gente que no conocía. Habían trabajadores de la UCA también allá adentro. Y se escuchaban gritos afuera todavía. No sé ni cómo describir lo... O sea, la indignación y la impotencia que se siente al ver cómo agreden a otras personas también. Yo creo que desde Camino de Oriente, incluso desde la agresión a las personas de la tercera edad en León, ya, o sea, fue como, no sé, como ir sumando indignaciones hasta llegar a un punto de quiebre. Y creo que esto y lo que pasó luego también en la UNA en León fue una, o sea, fue como un detonante importante para que después los chavalos decidieran salir a las calles el 19 de abril. De vuelta en León, pero esta vez en el recinto de la Universidad Nacional Autónoma, los estudiantes internos se rebelaban contra una orden. Las distintas autoridades, maestros, presidentes, dentro del gremio en la universidad, nos dijeron a nosotros el estudiantado que teníamos que ir a una contramarcha y que o si no a nosotros el estudiantado nos iban a quitar la beca interna que teníamos en la universidad. Y es ahí creo que la conciencia nos llamó a cada uno de los estudiantes y fue ahí donde el estudiantado, los estudiantes que estaban internos, dijeron, a ver, un stop aquí. Aquí nos están manipulando a nosotros. Bueno, nosotros somos estudiantes, con eso conocemos nuestros derechos y es ahí cuando ellos deciden. Prefirieron, mira qué dato tan interesante, prefirieron muchos abandonar el recinto, el recinto y dormir en la calle, Cindy. Prefirieron mucho dormir en la calle antes que ir a reprimir a su pueblo. La noticia de lo ocurrido con los estudiantes en esa ciudad de Occidente llegó a través de las redes sociales y provocó una reacción en cadena entre los estudiantes de la Universidad Nacional Agraria. Recuerdo esa noche en el internado, todos comenzamos a decir, no es posible, cómo puede suceder esto y comenzamos a decir, no, tenemos que salir, vamos a protestar, vamos a decir que no podemos permitir eso. Aún recuerdo también que la madrugada, ya 19 de abril, quien fue el rector, Telemaco Talavera, llegó al internado a decir que no iba a pasar nada, que no hiciéramos nada con respecto a esa situación. Cada quien ya estaba en su cuarto, en su habitación, ya a dormir, pues, pero comenzaron a correr los videos a través de Facebook, Whatsapp, y fue como un boom, o sea, un boom entre toda la comunidad estudiantil dentro del internado. Al día siguiente, las protestas se extendieron en la UNAM Managua, la UCA, la Universidad de Ingeniería, la UPOLI y la Agraria, y la represión estatal cobró la vida de los primeros muertos. Ni nos imaginábamos en ese momento que estábamos en un momento que iba a cambiar la historia de enceragua. Nunca me imaginé, por lo menos yo, que iba a pasar, digamos, si todo lo que pasó, los días horribles que se dieron y que se convirtieron en meses y ahora un año. Ver las imágenes, quién es el que agrede a quién, la gente se quedó sorprendida. Y el gobierno no podía tapar el sol con un dedo, no podía decir, no, no fueron ellos, porque andaban las camisetas. No podían, como dicen, camuflar su agresión y ver que agredían a mujeres, a adultos mayores, a jóvenes y que la policía no actuaba. Entonces creo que eso enardeció a la gente, la hizo explotar, estallar, decir, ¿cómo puede estar pasando esto? El 18 de abril para mí fue una transformación muy grande. Fue como dar una vuelta de 180 grados, quizá. Y desde ahí yo me siento cuestionando mucho más todo el sistema, cuestionándome a mí misma también, cuestionando a las personas que están alrededor. Siento que es importante para toda Nicaragua porque no podemos volver al estado en el que estábamos antes del 18 de abril, o sea, no hay forma de hacerlo. Que fue una acumulación. Ya la gente había venido viendo ciertos indicios de represión, ciertas cosas que no le gustaban y creo que el 18 de abril y culminando el 19 de abril fue el momento de la explosión de todo el pueblo nicaragüense a través de la llama que encendieron los estudiantes en ese poco laxo de tiempo. En esos pocos días de abril que le dieron la pauta al pueblo de Nicaragua de decir esto está mal. Para nosotros no era posible ver cómo golpeaban a las personas por simplemente manifestarse pacíficamente. Creo que ese fue el momento en que Nicaragua pues en general guiados por los jóvenes dijo basta. Ese era el llamado de levantate, levantate, hagamos un cambio, hace un cambio en tu país. ¡Gracias!